Vamos a hacer una media luna, se nos ponemos atrás. Bueno pues, buenas tardes nuevamente a todas y a todos ustedes. A nombre de nuestro presidente municipal, el contador Antonio Rocha. Damos inicio a la premiación de este primer torneo de ajedrez dentro de la Feretra 2023. Y sin más, sin más preámbulo, agradecemos también a la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Zacatecas. Gracias, sean realmente bienvenidos, que no sea el primer torneo que sigamos trabajando de la mano y sigamos fomentando lo que es este bonito deporte, lo que es el ajedrez, sobre todo en los niños, en las niñas, en los jóvenes. Un deporte que está lleno de sabiduría, un deporte que está lleno de, pues, abrir la mente. Nos hace mucha falta este tipo de actividades para que los jóvenes tengan algunas otras actividades. Bienvenidos nuevamente e iniciamos con él la entrega de ajedrez ciencias. Vamos a empezar con mejor infantil, femenil, la niña mejor calificada, es Clara Sofía Santibáñez. ¡Fuerte aplauso! Se le entrega un tablero y su medalla de participación. Enhorabuena. Muchísimas gracias por participar, amiga. Tercer lugar en faltil, Marcos Sánchez Torres. ¡Fuerte aplauso! Para nuestro buen amigo. Se le hace entrega de su tablero y su medalla de participación. ¡Felicidades! Segundo lugar es Mateo Ruiz Rebelez. ¡Bravo! Ahí viene Mateo en su debut participando en este gran torneo. También se le hace entrega de su tablero y de su medalla. ¡Enhorabuena, amigo! ¡Suerte! A continuación... Alejandro Mateo Santibáñez, campeón de categoría infantil. ¿Cuántos años tienes, amigo? ¡Ocho! Ocho años y ya es campeón en el primer torneo de ajedrez aquí en el municipio de Trancoso. Su premio y su medalla, su aplauso sobre todo. ¡Que continúes con ese espíritu! Ahora continuamos con la premiación de la categoría juvenil. Tenemos como segundo lugar a Susana Soto Contreras. ¡Aplausos! Por ahí viene su medalla, su aplauso. Segundo lugar, muchísimas felicidades, su premio. ¡Aplausos! Y ahora, primer lugar juvenil, a Carlos Soto Contreras. ¡Muchas felicidades, Carlos! Hacemos entrega de tu premio y de tu medalla. ¡Enhorabuena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora continuemos con categoría libre, segundo mejor trancoceño. Aquí hay segundos lugares en el torneo y segundos lugares dentro de los que participaron del municipio de Trancoso. Entonces, como el mejor, el segundo lugar, como el mejor jugador de ajedrez de Trancoso es Emerson Chárez Reyes. ¡Bravo! Su aplauso para Emerson. Su premio. Su premio. Primer lugar. Primer. Primer mejor trancoceño. O si el... Yosimar Jacobo. ¡Ah! 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 ¡Qué caray! No hubo nada. Se lo ganó a carta cabal con los trancoceños. ahora vamos a premiar lo que es categoría libre es Octavio Muñoz Hernández muchas felicidades Octavio aquí está su premio y ahora tenemos el segundo lugar a Sebastián Calixto Pérez enhorabuena a Sebastián y primer lugar y fíjense cómo está este rollo nos acompañan este torneo tuvo mucha suerte porque participaron diferentes jugadores tanto del estado de Zacatecas como de la República Mexicana y también del extranjero como primer lugar en categoría libre Cyril Giorgetti francés nos acompaña de Francia nos acompaña de Francia para participar en este primer torneo tan gozo siente orgulloso por tenerte aquí y a nombre a nombre de nuestro presidente municipal el contador Antonio Rocha Romo y en manos de nuestro director de cultura Juan Manuel López hace entrega de este pequeño reconocimiento a la Alianza para el Desarrollo del Ajedrez en el Estado de Zacatecas con su presidente de la Alianza que recibe Juan Antonio Beltrán presidente de esta Alianza enhorabuena buenas felicidades más de 20 participantes y más de 7 mil pesos en premios algunas palabras de nuestro presidente de esta Alianza para motivar a la gente a los jóvenes a los niños sí bueno pues realmente agradecerles es el primer torneo de ajedrez que se realiza en Trancoso en el marco de la feria regional estamos muy contentos porque tuvimos muy buena participación los anfitriones muy bien y decirles que estamos conversando con el ayuntamiento con los encargados de deporte cultura con la síndico municipal con el presidente municipal para instalar en Trancoso un taller de ajedrez permanente entonces les vamos a pedir que estén al pendiente porque próximamente vamos a generar un club taller para niños jóvenes y adultos en el municipio para que se acerquen conozcan este deporte y lo practiquen entonces eso es lo que se viene recomendarles la página de la Alianza seguirnos de esa manera estamos en Facebook Alianza para el desarrollo de la ajedrez acatecano ahí publicamos toda la actividad y no dejar de mencionar que este torneo se consiguió también gracias a Ociel Ociel Raudales Jacobo que es de aquí de Trancoso y que gracias a él también se pudo gestionar un aplauso para nuestro gestor del torneo del primer torneo de ajedrez en Trancoso entonces pues muchísimas gracias a los compañeros de presidencia municipal a los ajedrecistas que nos acompañaron de Sainalto Guadalupe Ojo Caliente Loreto Zacatecas fue más o menos la población que se tuvo en este día de hoy entonces agradecerles por este torneo y nos vemos en la próxima muchas gracias gracias